... ¿Cómo no está tranquilo esto? Se vacía, se vacía, se vacía sin la parte ¿Cómo es que la película? ¿La emoladora no está por ahí? Hay una película que el tipo viste que usa con el carro y dice ¿Por qué no viene con instrucciones? Ahí está, ahí está ¿Estabas cenado? No ¿La trabita del costado? Estoy recaliente Si, si la vengo, viste como lo hacíamos hoy, pero no... Siempre le pasa, que ya cuando se pone un poco nervioso... Arte, subí la armada de esto Si, de atrás, de atrás ¿Cómo dicen que paragüita es muy fácil? La bola, mirá como tengo el asiento del... ¡Uff! ¡A la mierda! ¿Es cierto? Es simple Sí